Y nuevamente felicidades a Eric por su cumpleaños, nunca habíamos tocado cuando fuera el cumpleaños de un integrante, así que un aplauso chica, 30 añotes y ya lo maleamos de una bronca, también quiero pedir un aplauso al nuevo integrante de Arrogance, a Charlie en el teclado, un aplauso que hoy también es el primer evento, también tiene otro proyecto que se llama Scooter, síganlo, nuestra canción se llama Joe Resultérico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!